Recomendamos la experiencia de Erasmo. Me ha gustado porque es una experiencia que es enriquecedora. Sea bueno, sea malo, siempre vas a aprender. Y la verdad que cambiar de cultura, cambiar de país, cambiar de todo básicamente. Te hace entender mucho más a la gente de fuera. No sé, buscarte la vida hasta con algo tan simple como que si te rompe una llave. Hacer la compra en otro lugar. Intentar comunicarte en otro idioma. Buscarnos la vida. Sí, a olerse por uno mismo, básicamente. Chica, aunque no sepas el idioma, te buscas la vida como sea para conseguirlo. Sí, comunicarse no es tan complicado, no se basa solo en que sepas el mismo idioma que la otra persona. Es querer. Si pongo empeño, lo saco. No solo tienes que comunicar con la gente que sea de ese sitio, sino como también con el resto de Erasmo. Te va a tocar de todo, italianos, de Macedonia, de Tercuegos. La cuestión es esa, comunicarse. Me parece que me vale muchísimo la pena. Lo que más nos ha gustado, ¿qué es lo que más te ha gustado? La comida y arte que hay en Italia. Es que todo es súper bonito. Y aquí en Portugal. En Portugal también, la parte arquitectónica y la gente, la gente ha sido muy guay. Lo recomendamos. Muy recomendado, la verdad. Así que no lo dudéis y nada, a disfrutar. ¡Fuera!